Hey que tal chicos, yo soy Perseveria y ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a TempoLFT2 Video oficial, Tempo es Tempo Dice que esta es una tiradea para el lugar Para el lugar, no Que locura, vamos a ver Es que esos palcos que te tiran me ponen frenético Tengo que confesar que soy tu fanático Es que la cama de nuestro sexo Todo en realidad Uy, 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 yo quiero también escuchar esto Vamos a ver qué dice, Tempo Esos ojitos, esos ojitos son tuyos Son de contacto Son del contacto de mami y papi Dios te bendiga Raulito, como has crecido nene Estabas por la calle, que estabas loco, que te suene Malcriado que estás puesto cuando naciste de este pene Recuerda mamón que tienes mi leche en tu ADN No te reconocí, por eso no me conoces Te equivocaste y le faltaste respeto a los de Ponce La ignorancia ciega y atrevida Y si estás con vida, porque te la di Y estás llamando mucho al 911 Chota cómico, por eso has cogido regaño Vas a poner la misma gente tuya Hace el par de años Está muy bocón y nadie te cree lo de bandolero Y menos con ese cuerpo y esa cara de merenguero Tú no le metes más que la matriarca Te compraste un corazón en oro Pero no eres arca Fronteando con marcas y son réplicas Ojo lo que es, eso me ha rotado muchísimo Que la matriarca Te compraste un corazón en oro Pero no eres arca Fronteando con marcas y son réplicas Las Versace Y el día que tomo de un bofetón Hago un featuring con Tecachi O sea, nunca O sea, le digo Es que lo que pasa es que El día que tú Eso no lo escuché El día que tú me des un bofetón Ah, un bofetón Hace un feat con Tecachi Pero él nunca va a ser un feat con Tecachi ¿Me entiendes? Eso fue lo que dijo Oh, fuerte eso, mira A ver Tu no puedes hablar de calle Cuando empujaste a tu ma hijo de infeliz Que los tiempos cambiaron Sin insectería Frimal y porquería Lugar en la fiscalía Brown decidete Oh O cantante o maleante De ti se inspiró Zuna Cuando hizo el falsante Que en paz de... Oh, que buena Que buena Te fue demasiado Pero acá dijo Como que él estaba en fiscalía Y un amigo de él estaba preso A ver Eso no lo he entendido Como un chotaro Sin insectería Frimal y porquería Lugar en la fiscalía Brown decidete O cantante o maleante De ti se inspiró Zuna Cuando hizo el falsante Que en paz descansa el tuerto Black hasta que me emborrache Y no te deje Y dale contra el piso Cuando lo caché En el tema de pacto Tu verso fue el más escrache Y te limpiaste en palma Cuando le lloraste a las H Papi Le lloró las H Dice La cáncer En el tema de pacto Tu verso fue el más escrache Y te limpiaste en palma Cuando le lloraste a las H No, eso está fuerte Que no lo ha pasado No, no La H si es underground Underground Así es Esta es la música Pero así es calle Calle Ok 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 Si en verdad se está yendo a la personalidad esto va a estar picando el día que se vea, ¿entiendes? O sea, va a ser una cosa de locos No tengo pa' pagarle ni al verbero y cerquillo Lo que tenía, lo gasté en la 19X Le metí la teta en la PX Ven y recoja los casquillos ¡Qué duro! ¡Está duro este el demo! ¡Qué duro! Me gusta, me gusta lo que he hecho ¡Deja tu like! Esta canción está mala, dale Aprende huele bicho, que respeto aquí no tiene edades Son dos cepillos de 36 más por si acaso en el piso Son 66 como Jade Nadie habla las verdades como yo te falta ¡Qué duro! Como yo te falta, estás fallando hace tiempo Te movieron la canasta No es un bofetón que hay que darte lu El son tres Uno a mi nombre, otro de Austin Y el tercero nombre Rasta También hubo algo ahí Sí, sí, sí Otro de Austin Y el tercero nombre Rasta No le vuelvas a faltar Le respeto a los hombres Te le miraste el día Que fue quien te dio el nombre Yo soy el mata cantante Que nunca engancha los guantes Y te felicito De los huele bicho Era el que más va a la noche Eres un depresivo crónico Un mongólico Muy malancólico, yo soy icónico Traición hasta sinfónico A Benny Benny también eres un puerquito Hoy has mamado bicho de combo en convento Puerto Rico, haciendo gárgaras con leche De macho que es cruel, una hora presa Está buena su tiradera, está Muy buena, sí Una hora presa y se cree que es Anuel Una hora presa y se cree que es Anuel Una hora presa y se cree que es Anuel Una hora presa y se cree que es Anuel Tu delivery, deliria el sisa al canto de chota Un fuletazo y te ponemos la ram de capota Esto es pa' que andes por ahí con la punky Y sin justificarme como bico cuando le tiro a Yankee Curándome y complaciéndome a mis muchachos Y la voluntad del tuerto que descansa el papacho Yo soy Davidcito el delirio, cabrón Conmigo es respeto por respeto Yo no sé qué tú haces por el tuyo Yo sé qué tú haces por el tuyo Pero yo muero y mato por el mío Vamos a explotarla, cabrón Tú y yo Yo también tengo cuatro panas Qué buena, sí, duro Esta me encantó De verdad Ay, Lugar, Lugar, Lugar Recóbelo NFT3 con mi Zoom NFT3 con mi Zoom Ahora Mira, dices que la chica que sale acá entrevistando al comienzo es la mamá de Lugar No, no creo Ahí acaban de decir No puede ser ¿Qué va a ver tus ojitos? ¿Eres roditos son tuyos? Son muy bonos ¿Tus roditos son de contacto? No, son, tú sabes que son Son de contacto de mami y papi Tú tuyo también No, puede ser Entonces mato en el segundo uno Diga Raulito como has crecido nene Estaba por la calle Contra tú me dices como has crecido nene Toda la vaina que le dices Creciste aquí Le dices Naciste aquí Escúchame Estuvo muy dura Tanto en tiradera O sea, en todo lo que le dijo Como en el flow total De todo En la actitud En todo Todo, todo, todo Bueno, está en popes Pero igual estuvo demasiado criminal Me la vacilé Pero Muy buena Espero una respuesta Lugar Claro O sea, tiene Tiene que Le va a tirar Le va a tirar Le va a tirar a John Chimi Y también dice Tempo Escúchame No puedo creer que Ese video sea así Que lo hago Mira cuánto tiempo Pero igual Me pareció súper dura A mí la Esto que hizo Tempo Me pareció criminal A mí me gusta Tempo Hay cositas Por ejemplo Que hay una tirada Que me ha parecido Chéprey Pero esta si la siento Dura Ahora espero una respuesta Del lugar La verdad que sí Espera Porque está chocando Así que ese va a estar bueno Así que si te ha gustado Comenta Qué te parece Queda duro Queda duro No puedo creer No puedo creer